Ha sido una sorpresa francamente agradable, porque además yo siempre he tenido un gran respeto al cartel de la Feria del Toro, porque lo llevo, vamos, no gestionando, pero colaborando, pues desde el año 67, o sea, 32 años llevo con el asunto, ¿no? Y conozco la trayectoria y las prestigiosas firmas que han concurrido en la confección del cartel, y cuando me lo dijeron a mí se me vino al mundo encima y respeto un gran respeto, tanto es así que cuando me convencieron y acepté, porque a la vez me hacía mucha ilusión, puse una condición, que no fuera el peor, lo que pasa es que yo no sé cuál es el peor. En principio, lógicamente, pensaba nada más que en el toro y tenía una idea de un toro plantado ante un burladero con dos banderilleros que demostraban cierto respeto, pero me pareció casi casi un poco menospreciar a los banderilleros. Y consideré que un toro bravo, con movimiento, envistiendo, humillando, que es el toro ideal que piensan los taurinos, acompañado le puse el capote para que fuera envistiendo un capote, una punta capote, que es uno de los signos que descubren al toro, pero vamos, cómo enviste el capote es lo que más descubre el toro. Y realmente, en la pintura de Taurinas, y la primera exposición que hice fue toda de cuadros con ambiente de Taurino en el año 53, o sea que hace ya 55 años, y con Miquel, al que le envío un saludo muy cordial, coincidí en una exposición que hicimos en el Maisonave, con una colectiva, pero que sí estuvo muy bien.